Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video nuevamente de APA Desmadrito Así es, ok amigos pues hoy tenemos un nuevo reto Vamos a soplarle la bolita uno por uno hasta llegar hasta el ultimo vaso El ganador le va a tirar harina al perdedor y el perdedor se sigue quedando Y se va a enfrentar con otra siguiente persona Igual para ir soplándole uno por uno hasta llegar hasta la ultima bola Ok amigos, pues acompáñenos en este nuevo reto Así es Ok amigos, pues estamos aquí en un nuevo reto Yo soy el primero, segundo es Mari, nos vamos a enfrentar nosotros dos Quien pierda se va a quedar, quien gane pues se salva del harinazo Pues entonces vamos a empezar Ya sabes la dinámica Amory, tenemos que soplarle hasta llegar uno en uno en uno Hasta llegar hasta el ultimo vaso Si se cae la pelotita, por ejemplo, que estemos aquí y le soplamos y se cae Volvemos a empezar, ustedes van a ver Ok, bueno amigos, pues ustedes dicen La cuenta de tres 1 2 3 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos mujeres Vamos, vamos Vamos hombre Vamos Vamos, mi hermano Tú puedes 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 Vamos, vamos, vamos Está bajando el aire Tranquilo Vamos, vamos ¡Ache, muerabe! Pal, 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 pal Espacio, espacio Un poco scalpito Al comer aire Mientras el viejo rojo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Espacio! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí puedes! ¡No debes de quedar como pambazo! ¡Sí puedes! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡No ya no vas bien! ¡Sigue adelante! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Ya se acabó el agua! ¡Ya no vas a pasar! ¡Ya se acabó el agua! ¡Mira ya se acabó el agua! ¡Vamos a ponerle agua a esto! ¡Ocho horas más tarde! ¡Vamos! 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 ¡Despacito! ¡Paso! 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 ¡Vamos Gary! ¡Paso! 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 ¡Vamos Gary! ¡Llegaremos tarde a la gran carrera! ¡Paso! 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 ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Alto! ¡Feliz! ¡Está cargando! ¡Está cargando! Mi maquillaje Mi maquillaje Quiero adelgazar Sí Tu hermano muy dentro está feliz Tu hermano muy dentro está feliz ¡Está gozando! Ahí está amigos, ahí está Melina ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! ¡Dos! ¡Siguiente! Ok amigos, entonces a la cuenta de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos Saúl! ¡Vamos! ¡Despacito! ¿Por qué? Despacio, despacio vamos ¡Pasito a pasito! ¡Una más! ¡Una más! ¡Ahí va llegando! ¡Suéltale! ¡Eso! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡A 2! ¡A 2! ¡Ay! No se te temo se avale a mi hermana a mi hermana yo me estaba todo de ganas estornudada ya no pasa ahorita la estornudada y le ganaría a su poquito bueno así cierra la boca cierra la narina andale abuelo hay que tener la cara si la cara la cara una, dos la la frente la frente la frente el siguiente Mari contra Vianney a la cuenta de tres decimos una, dos, tres vamos vamos Mari vamos Mari vamos si se puede si se puede si se puede vamos quita uno vamos Mari nueva muerte se quería caer para allá ya no bueno dice otra vez al nace un poquito ahí va dos tres jose bueno y supo si hiciera o no Nel no es coca esa harina es harina va siguiente ok seguimos el siguiente duelo hermanos contra hermanas ahí va a la cuenta de tres una dos tres vamos 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 a la vez 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 es que ya ya tiene táctica el horinazo va el horinazo se va delante a la vez ahora sí a la vez la he hecho mucho a la vez se va se va a la vez a la vez a la vez dos 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 tres a la vez a la vez churros 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 no veo ya maria quedó descartada pero ya la vez perdió ya ya le salvó ajá solamente uno se va a salvar de los tres ok ok amigos el siguiente reto siguiente duelo chalice contra el gallo a la cuenta de tres una dos tres vamos vamos ahí está el segundo va a ser el tercero va a ser el tercero va a ser el tercero no ahí me pasó mi rollo no no me veo ay ay dios mío ahí me voy a cobrar toda perdóname mi amor por ser tan guapo no se crean ah no puede ser hay poquitos una dos tres ya 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 no estamos pero aquí va y el siguiente duelo amigos saúl contra el gallo ahora cuando tiene tres una dos tres vamos no sería que no voy a despacito despacito ATIO, ATIO! NO! CONTRA QUE MÁNGO YO NO QUIERO A traves desde el inicio a los dos AÍ VAMOS LOS DOS SOY VA EN EL VASO Número 4 ARTURY VA EN EL VASO Número 3 LLÉMARE! ATIO! 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 No se va Ya, ya me salve yo ¿No? Ya me salve yo Su nombre Bob Esponja Y debes comenzar a comportarte como tú Ok amigos, último duelo Duelo de pareja Saúl contra Vianney Me aman, si me aman No me aman, no me aman Ok Ok, a la cuenta de tres decimos Una, dos, tres Vamos, vamos, vamos Vamos Vianney Vamos, Vianney Dale, Vianney Dale, dale Dale, Vianney Dale, Vianney, último Vamos, a la cuenta de Vianney Se la única campeona Vamos, vamos Vianney Vamos Vianney Vamos Vianney Harinazo Paquito Paquito No, paquito Saúl, lo puto Mira si está en la cabeza No, no No, paquito, paquito No, o sea, ala, no No, todo el mundo está echando un poquito No, ese es el último No, ala, ala ¿Qué quieres? ¿Qué te echas, tío? Ahí está, ahí está Ahí está Este es el último Este es el último Este es el último Una, dos Una, dos, tres Perdón Diablo, señorita El alivirazo Ya se acabó la ronda Pues bien, amigos Se acabó la ronda Todos perdimos No hubo ni un ganador No hubo Ok, amigos Pues aquí estamos En APA de Madrid Acompáñennos En otro nuevo video Que estén con nosotros ¿Cómo se la pasaron? Muy bien Pues bien O tenemos mascarilla Nos tocó todos perder No hubo ni un ganador Pues bien, amigos Nos despedimos Y esto fue APA de Madrid ¡Uh!